Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a todos chavales a... Pasamos de prestigio, pasamos de prestigio, os voy a enseñar mis estadísticas y vamos a pasar de prestigio delante de vosotros Y por supuesto vamos a jugar la primera partida todo el prestigio 1, pero antes de todo enseñamos chicos las estadísticas Que bueno, tampoco son mucho, pero bueno, estadísticas, llevo 15 horas jugadas, prestigio 1 no está nada nada mal No he aprovechado para nada los puntos dobles, la verdad hay que decirles, no he aprovechado para nada los puntos dobles Porque no está este fin de semana y bueno, no he podido jugar, pero bueno, medallas para que veáis chicos Las medallas que tengo, turo baja, han matado 5 seguidos, desde más allá, os lo voy a pasar rápido básicamente para que... Bueno, tampoco penséis aquí que consigo grandes cosas, la verdad, he estado jugando mucho, pero despiadados Los despiadados me los he sacado como, como vamos, como piedra, ¿sabes? Aquí tenemos las rachas de puntos, que bueno, no están nada mal, las rachas especialistas Los modos de juego, que estoy jugando baja confirmada, poco más, la verdad, estoy jugando baja confirmada, especialista Por si queréis, algunas chapas están muy, muy chulas, la verdad, hay que decirlo Pero bueno, poco más, la verdad, aquí tenéis los desafíos, la identidad, que estos son tampoco muchos La verdad, tampoco tengo que enseñar mucho Pero bueno, básicamente os voy a enseñar prestigio 1, chicos, modo prestigio Que bueno, pues estamos aquí, ficha de bloqueo, y quiero pasar a prestigio, entrar en modo prestigio Por supuestísimo que quiero entrar, chicos, entrar en modo prestigio 1, efectivamente, activando prestigio Bien, aeronoma para alcanzar el prestigio 1, gracias, Carlos Dutti, gracias Eres un crack increíble, fiera Vale, chicos, bueno Ya hemos pasado de prestigio, tengo 398 tiros a la cabeza, básicamente El siguiente prestigio 2 es el del Samurai Vamos a tope, vamos a jugar una partida Y vamos a darle bastante fuerte Como ya sabéis, chicos, en la asociación nueva Han metido las operaciones, ¿vale? El mercado negro, que ya, bueno, pues tenemos estas operaciones Que nos van dando cositas, ¿vale? También el evento de Halloween Y por supuesto, los suministros Si los suministros no sabéis cómo se consiguen Se consigue a través de esto, ¿vale? Reservas Te dan cosas, te dan, por ejemplo, armas Que hay variantes de armas, por ejemplo Estas, ¿vale? Que te dan tormenta de arena, ¿vale? Es un arma que es una metodora ligera llamada Titán Y luego en el nivel máximo, si no me equivoco Si no me equivoco, que es el nivel 200 Creo que te dan una última, que es chetada Que es esta, Gloria Cegadora La hice R7, pero tema maderita y todo Está muy chula Así que, chicos, sin maderación Vamos a buscar partida Y ahora volvemos Bueno, chicos, ya estamos aquí Partida que va a empezar ahora Summit Con la clase predeterminada Por supuestísimo ¿Por qué no? Y bueno, vamos a intentar A ver qué tal se nos da, ¿vale? La clase de incursión Que, por cierto No os he enseñado mucho Tampoco las estadísticas A ver, no os he enseñado así por encima Tampoco me voy a esprayar Tengo 1.95 de proporción De bajas muertes La verdad que estoy bastante bien No estoy ni nada malo Pasa que aún no me he sacado Ni nucleares ni nada de eso Tampoco es que haya ido por nucleares Cuando termine el Rock to Ball Ballista Quiero hacer una serie ¿Vale? Quiero hacer una serie En este Black Ops 4 ¿Vale? Porque tiene que estar muy, muy chulo Te puedes curar, ¿no? Gracias Así, efectivamente Gracias, caballero Aquí hay nadie Efectivamente, ahí hay uno ¡Opa! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Opa! ¡Fuera, fuera! ¡Uf! Me he salvado, ¿eh? Me he salvado un poquito Por los pelillos, la verdad ¿Qué coño? Que esto es una escopeta ¡Ostras! Que esto es una escopetilla, chaval ¿Qué dices? Vale, cuidado Cuidado que te puedes matar, ¿eh? Os puedes matar a todos No quiero que os mate Este es por aquí Me voy de aquí Me voy de aquí Tiro el UV Y me voy cagando leches Cagando lechitas Vale, vamos por aquí Que recargamos esta vaina Quítate de en medio, compañero ¡Oh! ¡Vaya triple! ¡Que se acaba de sacar ese hombre! ¡Vaya triple! ¡Que se acaba de sacar ese hombre! ¡Increíble! ¡Anonadante! ¡Bestial! ¡Ese hombre no será el mejor del mundo! Increíble ese hombre La que se acaba de sacar, chaval ¡Ostras! ¡Estaba ahí, tío! ¡No lo he visto! ¡Madre mía, chaval! La triple esa Que se acaba de sacar, chaval De un tiro ¡Ostras! Es que nos hemos alineado Como los astros, tío ¡Acojonante! Lo llegas a ver Y no me alinea tanto, tío Es que soy acojonante Vale, aquí hay uno Ahí hay otro No te mueras tú, eh, caballero Usted no se muera Vale ¡Ay, qué lástima, tío! Pero bueno, chicos Ya han metido una nueva actualización De Call of Duty Black Ops 4 Una actualización que menos mal La verdad es que le hacía falta, eh Las cosas como son Tío, que de cosas hay aquí, ¿no? Que de chapas Que de chapitas hay aquí, por favor Para mí Y para mí, madre mía Me he hartado de puntos, ¿sabes? En un momento me he hartado de puntos Madre mía Que de gente, que de gente Ha matado a ese Uf, cuidado Cuidado que estoy muy tocado Cuidado que estoy muy tocado de vida Cuidado 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 Vale, por aquí no está muerto este hombre Esto ya no hay nadie por aquí Cuidado que se tienen que asomar por ahí Efectivamente Guau, chaval Me ha reventado la cabeza, tío Me ha reventado la mocha Que flipas, tío Vale, ¿cuánto voy? Te hubo 12 y 4 No está nada mal, la verdad No está nada mal Nada mal Nada mal Nada mal Bueno, pues nada, tío Me ha quitado todo este hombre ¡Hala! No lo he visto, tío En serio, tío Las putas minas de mierda, tío Qué asco de minas, chaval Qué asquerosidad de minas, tío De verdad, eh Me da mucho asco Ese está ahí No, no es que irá a venir por mí ¿O qué? Le quito la chapa Y va a venir por aquí Efectivamente, no Ah, no Me ha dejado por mentiroso Qué asco de arma, tío Este arma no me gusta para nada, eh Os lo digo de verdad No me gusta para nada este arma, tío Pero bueno Es que quiero cogerla para Probarla un poco y tal Tampoco es que Vaya a ser aquí Lo más grande, ¿sabes? Que puede ser Que no nos extrañe Porque yo soy aquí el puto amo ¿Y este hombre? Está con truco, no te he visto ¿La ha matado a mi compañera? Vale, casi me mata, eh Con el sniper Me llegas a matar con el sniper Y no me hace ni puta gracia Vale, otro por ahí Otro por ahí Nos han apreciado en la espalda No entiendo el por qué No entiendo ese por qué De que no, por qué nos aparecen en la espalda, ¿sabes? Me tira esto por aquí No hay nadie ahí, ¿no? Vale No digo, a lo mejor hay un pavo Y nos revienta, ¿sabes? Aquí hay uno Eso sí Desde la cadera va bestial este arma, eh Las cosas como son, tío Desde la cadera va Putamente bestial No Vale, cuidado ¿Viene? Creo que viene, eh Sí, venía Madre mía Y que venía tanto Madre mía Todo rencor el pavo, chaval Vale Cuidado ¡Epa! Perfecto Me meto el chute Y me voy como he venido Aquí no hay nadie Aquí viene uno ¡No! Me quedo sin munición, tío Qué mal lo he hecho, chaval Bueno, me tiran esto Venga Tiramos esto No muere nadie ¡Uy! Que vienen dos ¡Ay! Que vienen dos, papá Bien Está bien, eso está bien, joder Esto está muy... ¿Quién coño me ha matado? Tío, no lo he visto, eh Os lo digo de verdad Que no lo he visto al hombre ese Vale, venga Continuamos ¿Y este hombre? ¿Y este hombre? Me han quitado, tío Qué ladronzuelo, eh Qué ladronzuelo que me lo quite El enemigo Ahí arriba hay uno Abajo no está muerto Vale Muy bien, continuamos ¡Eh! Buah, chaval Vaya reventada, tío Que me pecan la peña, macho No entiendo, eh Hay algunas veces Que me pegan una reventada Que flipa, tío ¿Por qué? La cuestión es el por qué Lo que haces aquí Es que sin sentido ¡Opa! ¿Y este hombre? Ha querido coger toda la chapa Pero saco miedo Lo que viene siendo una mierda ¿Sabes? Vale Cuidado que hay gente Tela, eh Ahí hay tela de gente Ahí hay mucha gente Voy a tirar esto Vale, por la espalda Cuidado 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 Vale, no hay nadie Vale Ahí están tocando la gente Ahí están Lo que viene siendo Puteándole ¡Ay! Termina la partida ¡Qué buena! Bueno, 31-9 Chicos Aquí finaliza El vídeo Ha sido un poco largo quizás Yo lo siento mucho Espero que nos haya aburrido Por supuestísimo Dejamos la última Baja La mejor jugada para mí Que me cago a esos dos No sé ni cómo me he cargado a esos dos La verdad Porque el arma este es muy mala Hay que decirlo Tendrá muchísimas balas Todas las que tú quieras Pero hace muy poco daño Y este hombre Ha fallado bastantes balas Sinceramente Pero le da muy bien en la cabeza En el pecho Por la parte del pecho Y va bien, muy bien Hay que decir De este arma Que va muy bien Desde la cadera Así que nada Espero que os haya gustado Ya sabéis Prestigio 1 Hoy no sé cuándo voy a subir este vídeo Creo No sé cuándo lo voy a subir La verdad Pero yo creo que Yo creo que pronto La verdad Porque tampoco me quiero explayar mucho Madre mía Nivel 5 ya A tope de puto power Y nada chicos De verdad Espero que os haya gustado Que os guste el vídeo Comentenme lo que me ha parecido Y nos vemos por supuesto En el próximo vídeo Adiós No sé cuándo voy a subir este vídeo